Este sábado comienza la Copa de la América en Barcelona. Me diréis, pero si llevan compitiendo desde el 22 de agosto. Sí, pero toda esta fase de regatas ha sido para que saliera un desafiante. Es decir, el equipo que se enfrenta finalmente al defensor de la Copa de la América, que es el Team New Zealand. Ha sido Ineos Britania, en una trayectoria muy solvente, cada vez más sólida. Ha sido bastante impresionante porque en estos enfrentamientos previos parecía que el Luna Rosa italiano tenía un punto más de competitividad, de talento, de saber hacer, de experiencia en las ediciones anteriores. Pues ha sido Ineos Britania el que progresivamente ha conseguido una fiabilidad y una perfección en sus maniobras que le ha llevado a ganar de manera irrebatible, justa además, esta competición por 7 a 4. Y ahora, este sábado, comienza la final contra el Team New Zealand. De nuevo, ganará el que primero alcance 7 victorias. En el caso de esta edición, Barcelona está resultando muy atractiva porque el cambio de viento está propiciando que cada día ocurran cosas diferentes. Esto no ha sido así en ediciones anteriores. Y en Barcelona hemos tenido desde viento de gregal del noreste hasta poniente en estos últimos días, de manera que el viento ha dado toda la vuelta a la rosa de los vientos, a la brújula de los barcos. Y esto ha generado momentos muy, muy entretenidos, tanto de muchísimo viento como de muy poco, ¿no? En los que para los espectadores resulta que ocurren cosas. Incluso, bueno, ha habido obviamente regatas en las que después de una salida muy favorable de alguno de los equipos, prácticamente ha quedado decidida ya los tramos y el resultado final. Pero no ha sido así en muchas. Al contrario, ha habido muchísimas otras en las que han ocurrido cosas que han incrementado el atractivo de las regatas. Y otra de las aportaciones que hace la 37 edición en Barcelona es la ceremonia de apertura que se celebró en el Bogatell y que en ediciones anteriores no se había celebrado. Yo creo que nos conecta con lo que hizo Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92, con aquel alarde de cultura mediterránea que supuso la ceremonia de apertura y que creo que le da a Barcelona ese factor importante en la historia de la Copa, que es no haber hecho una edición más, sino una edición que se recuerda. Dejadme contarlo como anécdota, pero que yo creo que tiene su gracia, ¿no? Sabéis que Sir Ben Ainslie, el patrón del INEOS Britannia, CEO del equipo, es el máximo responsable del equipo como persona que lo dirige todo con el apoyo económico de Sir Jim Radcliffe, pero que es la persona que realmente dirige todo el equipo británico. Sir Ben Ainslie es uno de los mayores regatistas de la historia, es uno de los más laureados regatistas olímpicos. Y resulta que entrenándose en una ocasión en Tenerife, su madre se fue a pedir a la Virgen de Santa Rita, una iglesia de la isla, se fue a pedirle apoyo para su hijo. Y funcionó, hasta donde se sabe, funcionó perfectamente, porque desde entonces, en todos los barcos de Sir Ben Ainslie, incluido el barco de la Copa de la América, está escrito en rojo Santa Rita, la Virgen, a la que se le piden cosas que parecen inalcanzables. Pues están en la final de la Copa de la América. Traducida por Marie Arias video Bellacwww.uster